¡Buenas a todos! ¿Cómo les va? ¿Andan bien? ¿Me extrañaron? ¿No? ¿Sí? ¿Te acordás de este vehículo? Que le habíamos estado mirando las bujías, que tenía una bujía de un color bastante diferente, que te dije que iba a subir un vídeo con una prueba. Bueno, estamos en eso. Lo que voy a hacer va a ser una prueba de compresión. Yo sé que vos ya sabés, pero yo la voy a hacer. Para eso saqué. Voy a desconectar la bobina y sacar un positivo del burro para darle arranque desde acá. Y bueno, te cuento cómo es. Para aquel que no sabe por qué se toma la compresión a los cilindros y por qué es importante. Bueno, tenemos un problema como este, de la vida real, porque esto es un vehículo que no se usa de práctica. Está sacado de un usuario que venía usándolo y no anduvo más, venía fallando. Bueno, se hace una prueba de compresión para saber en qué cilindro podemos tener el problema. Si venís siguiendo el canal y viste los vídeos anteriores que estábamos hablando de las bujías, del color de las bujías. Habíamos sacado las bujías para saber cómo venía la mano. Bueno, ahora viene la prueba de compresión. ¿Por qué una prueba de compresión hay que hacerle? Para saber en qué cilindro puede estar la falla. Si tu motor, por ejemplo, es cuatro cilindros y tiene una falla en un cilindro y no sabemos en qué cilindro es, para eso puede servir la prueba de compresión. Para diagnosticar el cilindro del problema. ¿Me explico? Por si no estás al tanto, si no estás en el ruido, para eso se hace la prueba de compresión. Cuando tenemos un consumo de aceite, por ejemplo, también se hace una prueba de compresión para ver el desgaste relativo que puede tener el motor. Si puede tener un excesivo desgaste, si puede tener un motor bajo de compresión. Para saber y diagnosticar desde afuera, sencillo, sacando las bujías y midiendo con el reloj, saber qué tipo de problema puede estar teniendo. Para eso es una prueba de compresión. Cada cilindro es encargado de comprimir el aire con combustible para producir una explosión. ¿Verdad? Si hay un cilindro con excesivo desgaste o con algún problema o un problema de válvulas, que no selle, que no obtuvre el cilindro o que no obtuvre las válvulas, lo que me va a declarar eso, lo que me va a hacer ver que tengo un problema de compresión, va a ser la prueba de compresión. ¿Qué se hace con un relojito más o menos así? Puede ser de distinto modelo. Entonces esto va a medir, yo lo voy a enchufar en el cilindro, le voy a dar arranque y me va a medir cuánta presión trabaja ese cilindro, cuánta presión tiene. ¿Qué es lo que voy a buscar? Un cilindro con menos compresión. Por ende, ese problemita en esa bujía que me aparecía de distinto color, sería con un cilindro con menos compresión. Si la prueba de compresión me diera bien, estaría buscando otro problema. De inyección, en fin, un pasaje de agua al cilindro, un pasaje de compresión al agua, pero ya no lo agarro con esto, a no ser que sea muy grande el pasaje de compresión al agua. Ya no lo agarraría con esto. Con esto voy a testear a ver si tengo compresión en ese cilindro. ¿Con qué sí agarraría un pasaje de compresión al agua? Con una prueba de fuga. Hugo, ¿por qué tanta prueba y por qué no desarmás? Porque vos cuando desarmás, tenés que saber por dónde viene el problema antes de desarmar. Si no desarmar por desarmar, no sabés lo que estás viendo, no sabés lo que estás haciendo. Entonces, con un diagnóstico previo, ya sabés cuándo desarmás con más o menos, con lo que te vas a encontrar, podés de repente dar un presupuesto o ya sabés por dónde vienen los tantos. En cambio, si esta tapa la sacás por sacarla, la sacás, la mirás, está todo igual, le cambias la junta, la ponés y el problema sigue y no solucionaste nada. Por eso, el tema de tanta prueba y tanta prueba y tanta prueba que yo hago. Bueno, vamos a desenchufar la bobina. ¿Para qué se desenchufa la bobina? Para que no te dé una patada, un cable de bujía y también para no estropear la bobina, porque a veces la bobina se puede estropear en algunos modelos. Este relojito yo lo tengo desde hace muchos años, ahora vienen de otros modelos, pero bueno, igual, yo lo entiendo y él también me entiende. Bueno, acá tengo, borrarranque, ahora sí este cable me anda bien. Y acá tengo el tomador de compresión. Este tiene 150, este relojito va a saber picar la aguja en el máximo, pero no retiene muy bien. La aguja pica en 150. Bueno, ahí vamos a medir el 2. Y lo mismo, vemos la aguja picar en 11 kilos, 150 más o menos, que para un motor de estos está bastante normal. Gastadito, pero está, anda. Vamos por el 3. También lo vamos a picar en 150. Ese es el 3. También lo vamos a picar en 150 más o menos. Y ahora vamos por el 4. A ver si se mantuvo la compresión o produjo daños en el cilindro. O sea, a grandes rasgos, el cilindro número 4, arrastrado, no está por lo que dice el medidor de compresión. Entonces, yo con lo que concluyo acá, que tengo un pasaje de compresión al agua, puede ser por la junta, puede ser por la tapa, puede ser, puede ser por muchos lados. Puedo tener un bloque rajado, pero, sé que el pistón no arrastró en el cilindro, porque tengo compresión bastante buena. Al desarmar me voy a dar cuenta. Pero ya tengo un diagnóstico que es en el cuarto cilindro del problema, que el problema comunica con el agua. O sea, de no encontrarlo a simple vista, lo estaría buscando con mucho más objetividad en el cilindro número 4. Para eso son estas pruebas. O sea, una prueba de compresión no te soluciona nada. No se va a solucionar nada con una prueba de compresión. Simplemente, se va a encerrar en el diagnóstico las posibles causas para, cuando desarmemos, saber por dónde puede venir el problema. No desarmar, que veamos que está todo bien y armamos de vuelta y el problema sigue. O sea, por eso se hace un diagnóstico antes, previo, para encerrar por dónde tengo el problema. Si yo desarmo y no veo nada en el número 4, bueno, a seguir buscando porque el problema está en el número 4. ¿Me explico? Por eso es este tipo de diagnóstico. Igual que si medís la compresión, por un gasto de aceite. O sea, saber en qué cilindro podés tener el problema, o qué cilindro podés tener una bolsa quemada, o lo que sea, vos encerrás el problema y te es más fácil cuando desarmás. Distintos motores tienen distinto tipo de compresión, o sea, puede estar bien, puede estar mal. Viene en el manual cuánto tendría que tener el cilindro, pero lo que buscamos en este tipo de diagnóstico es un cilindro bajo. Entonces, lo que vos medís es una comparativa, de decir, bueno, me viene dando 150, si aquel me llega a dar 70, bueno, tengo otro problema. ¿Me explico? No en los 150, porque la esfera de este reloj puede estar equivocada, puede ser 160, puede ser 140, o sea, ahí no está el tema. El tema del diagnóstico, cuando lo hacés de compresión por una falla en un cilindro, vos lo que buscás es un cilindro que está desparejo, que está la mitad más abajo. ¿Me explico? Bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete, activá la campana, activá la campana ahí abajo, la campanita para recibir las notificaciones, y bueno, dale like, seguimos en Instagram como Mecánica Hugo, suscribite al canal Tiene Motor Generación Sigma también, te dejo los enlaces ahí abajo. Nos vemos en un próximo video, que vamos a estar sacando la tapa del cilindro, y ver el misterioso problema del agua en el cilindro número 4, va a la causa. Bien, nos vemos en un próximo video. Chau. Gracias.